Música Cicodélica la noche, mejor que tapos tacones, quiero senterte cerca de mí Sé que todos te miraban, las mujeres te envidiaban, pero al bailar eres muy feliz Bailando, bailándome así Bailando, bailándome así Entre lomo y entreloces, tu cuerpo muy bien reloce, quiero que esta noche seas pa' mí Nos mojamos de champaña, eres una niña mala, me gusta cuando te portas mal Bailando, bailándome así Bailando, bailándome así Bailando, bailando así Hay que subir a las nubes, yo me bajo y tú te subes, tu cintura me pone relax Miro luces en los coros, mami tú eres mi conjoro, tus labios son veneno mortal Bailando, bailándome así 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 Gracias por ver el video.